por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén pésame dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí pero mucho más me pesa porque pecando ofendía a un dios tan bueno y tan amable como tú y porque con mis pecados he sido causa de la pasión y muerte de mi redentor jesús antes querría haber muerto que haberos ofendido propongo firmemente ayudado por tu divina gracia no pecar más y apartarme de todas las ocasiones de pecado jesús mío misericordia misericordia y perdón oh cruz santísima nobilísima entre todos los árboles frondosos que hermoseas el jardín ameno de la militante iglesia reina del padre astro del hijo sello del espíritu santo honra y gloria del mismo crucificado crédito de las maravillas de dios oliva frondosa cedro escogido de dios palma encumbrada en el jardín de la iglesia ciprés excelso trono sagrado del omnipotente rey árbol de la vida y fuente de la bienaventuranza te adoro y humildemente te alabo y doy a dios muchas gracias poniendo debajo de tus misteriosos brazos mi necesidad presente con todas las de la iglesia para que por tu virtud se digne el señor remediarlas si ha de ser para servirle bien de mi alma aumento de la virtud y crédito de ti misma que es lo que yo más deseo y sobre esto una acertada feliz y dichosa muerte y que por ti me reciba el que por ti se dignó redimirme que es mi señor jesucristo que con el padre y el espíritu santo vive y reina por todos los siglos amén ave maria gratia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui jesus sancta maria mater dei ora pro nobis pecatoribus ora pro nobis pecatoribus benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui jesus sancta maria mater dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amén te saludo cruz santísima con todos los santos confesores y doy al señor con ellos todas cuantas gracias puedo porque se dignó honrarte obrando en tu virtud aquel admirable triunfo que en las navas de tolosa hizo cantar a los fieles la victoria con la vista rubicunda de su santísima imagen y sobre todo por el triunfo que consiguió del demonio quedando este confundido y adorada la majestad verdadera que sea ahora y siempre venerada en la santísima cruz amén pater noster quies in celis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in celo et in terra panem nostrum quotidianum da novis odie et dimite novis debita nostra sicut et nos dimitimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera nos amalo gloria patrie et filio et spiritui sancto sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum amén pater nostre quies in celis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in celo et in terra panem nostrum quotidianum da novis odie et dimite novis debita nostra sicut et nos dimitimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera nos amalo gloria patrie et filio spiritui sancto sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum amén pater nostre quies in celis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in celo et in terra panem nostrum quotidianum da novis odie et dimite novis debita nostra sicut et nos dimitimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera nos amalo gloria patrie et filio spiritui sanctum sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum amén pater nostre pater nostre quies in celis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in celo et in terra panem nostrum quotidianum da novis odie et dimite novis debita nostra sicut et nos dimitimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera nos amalo gloria patrie et filio spiritui sanctum sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum amén pater nostre quies in celis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in celo et in terra panem nostrum quotidianum da novis odie et dimite novis debita nostra sicut et nos dimitimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera nos amalo gloria patrie et filio spiritui sanctum sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum amén oh cruz santisima oh cruz santisima mas resplandeciente que todos los astros y mas santa que los santos para el mundo celebre para los hombres amable que sola fuiste digna de contener en tu gremio todo el rescate del mundo dulce leño dulce esclavos dulces penas que toleras en ti por mi señor jesucristo fueron el remedio nuestro salva a todos los cristianos que en este día repiten tus alabanzas te adoramos cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo soberana emperatriz de los cielos que al pie de la santísima cruz padeciste tan agudos dolores y por dignación suprema quedaste constituida en madre de todas las criaturas dignate afligidísima señora de patrocinar mis peticiones y socorrer las necesidades de mi alma que yo te prometo no apartarme ya de la santísima cruz y acompañarte siempre en tus dolores sintiendo sintiendo tantas penas por la ingratitud que te causaron mis pecados para que así consiga con tu amparo y por el santo madero de la santísima cruz los frutos de la redención que en ella nos otorgó vuestro hijo Jesús amén señor mío jesucristo que te dignaste redimir al mundo eligiendo el instrumento de la santa cruz concédenos por la virtud que comunicaste a este sagrado leño que merezcamos cargar la cruz de nuestro estado con resignación y perseverancia y que merezcamos ver gloriosamente en el cielo tan lucido estandarte amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amén